Las ruedas del auto rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del auto rodando van por la ciudad. Las puertas del auto se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del auto se abren y cierran por la ciudad. Los limpio parabrisas hacen swish, 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 swish. Los limpio parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad. Las luces en el auto hacen bling, 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 bling. Las luces en el auto hacen bling, bling, bling por la ciudad. La bocina del auto hace pip, 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 pip. La bocina del auto hace pip, pip, pip por la ciudad. El motor del auto hace rum, 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 rum. El motor del auto hace rum, rum, rum por la ciudad. Los frenos del auto hacen screech, 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 screech. Los frenos del auto hacen screech, 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 screech por la ciudad. Los amortiguadores hacen boing, 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 boing. Los amortiguadores hacen boing, 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 por la ciudad. Las ruedas del auto rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del auto rodando van por la ciudad ¡Oh no! ¡Mi bus se rompe! ¡Oh mi bebé! ¡No te preocupes! ¡Vamos a construirlo nuevo! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van, por la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran Abren y cierran las puertas del bus se abren y cierran, por la ciudad La gente en el bus va arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el bus va arriba y abajo Por la ciudad Las luces en el bus hacen bling, bling, bling Bling, 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 bling Las luces en el bus hacen bling, bling, bling Las monedas en el bus Hacen clink, clink, clink Las monedas en el bus Hacen clink, clink, clink Por la ciudad La bocina del bus Hace pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del bus Hace pip, pip, pip por la ciudad ¡Guau! ¡Es la familia Tiburón! Bebé Tiburón, bebé Tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Mamá Tiburón, mamá Tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Mamá tiburón, papá tiburón! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¡Papá tiburón, papá tiburón! Abuela tiburón, abuela tiburón. ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Abuelo tiburón, abuelo tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Abuelo tiburón, abuelo tiburón, abuelo tiburón, abuelo tiburón 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 Abuelo tiburón, 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 abuelo tiburón ¿Oh? Baba, oveja negra, ¿tienes algo del aire? Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para el maestro, una para la dama Y una para el niño que vive en aquella calle Baba, oveja negra, ¿tienes algo del aire? Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para el maestro, una para la dama Y una para el niño que vive en aquella calle Baba, oveja amarilla, ¿tienes algo del aire? Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para el maestro, una para la dama Y una para el niño que vive en aquella calle Baba, oveja roja, ¿tienes algo del aire? Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para el maestro, una para la dama Y una para el niño que vive en aquella calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!